que nombra a la presidenta del Consejo de Ministros. Resolución Suprema número doscientos ochenta y cinco guión dos mil veintidós guión PCM. Lima veinticinco de noviembre de dos mil veintidós. De conformidad con el artículo ciento veintidós de la Constitución Política del Perú y estando a lo acordado se resuelve nombrar presidenta del Consejo de Ministros a la señora Betsy Betsabet Chávez Chino. Regístrese, comuníquese, y públíquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República, Betsy Betsabet Chávez Chino, presidenta del Consejo de Ministros. Seguidamente, el señor presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo a la presidenta del Consejo de Ministros, señora Betsy Chávez Chino. señora Betsy Chávez Chino, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de presidenta del Consejo de Ministros que os confío por el respeto al estado de derecho y la restitución del equilibrio y la separación de poderes, sí, juro. Si así lo hicierais, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demanden. Por el respeto al estado de derecho, es que jura el día de hoy como presidenta del Consejo de Ministros, Betsy Chávez Chino, quien se desempeñaba como titular de cultura desde el 5 de agosto. Se encuentra también presente Aníbal Torres, quien extiende la mano al jefe de estado y también a la actual jefa del gabinete. Se espera que en los próximos días se conforme el gabinete que estará presidiendo en esa oportunidad Betsy Chávez. Los tres posan para la foto y la grabación oficial. Gracias. 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 Gracias.